¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 mi norteñita, mi norteñita cuando te quiero quiero que siempre tú me recuerdes mi norteñita, mi norteñita cuando te quiero ¡SALUDE CHITOS! ¡Aquí amigos Pitos, ¡es caray! ¡Aquí amigos Pitos! ¡Aquí amigos Pitos! ¡Aquí amigos Pitos! el cuerpo de mi amor. Quiero que siempre tú me recuerdes mi norteñita, mi norteñita cuando yo quiero. Quiero que siempre tú me recuerdes mi norteñita, mi norteñita cuando yo quiero. ¡Fuega, juega, 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 juega! ¡Y de abajo en vivo! ¡Para el amigo mío catalán! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Fuega, juega, 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 juega. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Colta, bolsa, mi blama, bolsa, que voy a adobecer аться Colta, bolsa, espalda, voy a adobecer Coltosa, 쉽ada, wie folía cómo vamos a bailar en la tupiara ogle TRAN était bajada con moza mi blama, caramosza que voy a adobecer Que ella pasara moviendo la altura Questa paleta moviendo la carreira Questa balanca por la dolçura Por la dolçura, por la dolçura Questa balanca moviendo la朱ura Questa balma moviendo la pequeña Questa balanca por la dolçura Delsura Questa, vicesta, vicesta كم en los κάνotes ¡Esta noche es calma! ¡Guapa, guapa, 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 guapa! ¡Dale, mijo, guapa! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Una última vuelta! ¡Me va, me va, me va! ¡Y contentación! ¡Gracias, Nachito, gracias! ¡A mí, Nacho, gracias! ¡Gracias, Chico! ¡Gracias, sorprendas! ¡Están Ensigiendo! ¡Ja, mejor son! ¡Iser es todos, supuestamente, que choraguemos! ¡Jorge, guapa! Ja, gracias, abés. ¡Sí, Gracias.